A punto de finalizar las obras de acondicionamiento de las nuevas pistas polideportivas del Instituto Isabel Perillán y Quirós, el alcalde criptanense Santiago Lázaro junto al concejal de Deportes José Andrés Ucendo visitaban al equipo directivo del centro y a representantes de la empresa encargada de las actuaciones para conocer in situ cómo están desarrollándose los trabajos y ver el resultado de los mismos. Unas instalaciones deportivas de gran calidad que se suman a las ya existentes en el Instituto para la práctica de la educación física y que surgen de la inversión realizada por la propia Junta de Comunidades así como del apoyo económico del Ayuntamiento, tal y como destacaba el director del centro, José Damián Ruiz, que precisamente ponía en valor esta colaboración institucional como garante de éxito, sobre todo para el disfrute de los usuarios. Y además una de las cosas que más me gusta de estas pistas es el espíritu que hay detrás de ellas porque realmente aquí, lógicamente, el peso fundamental lo ha puesto la Junta de Comunidades. La Consejería de Educación. Pero también el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante en quitarnos lo que había ahí en mitad, entre las dos pistas, las dos torres de luz, que no es fácil para nadie haber quitado eso. Y bueno, ellos, en lo que le hemos pedido, incluso material, unas porterías. Entonces esa colaboración junta, Ayuntamiento, y luego el centro que también ha puesto algo para intentar que se quedara como queríamos. Entonces yo creo que ese espíritu también es destacable, esa colaboración entre instituciones y como al final por los que ganan son los usuarios. Y en este contexto efectivamente necesitamos espacio libre para estas actividades físicas en este periodo del coronavirus. Un espacio muy bien aprovechado al que se le han realizado las actuaciones necesarias para conseguir unas pistas que van a servir para la práctica de todo tipo de deportes. De hecho, el Departamento de Educación Física del Instituto ha sido el encargado de diseñar el pintado de todas las pistas para poder llevar a cabo múltiples disciplinas. De esta manera podrá ver varios grupos a la vez realizando sus clases. Si os fijáis han pintado muchas líneas, es para hockey, fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, bueno en fin, yo creo que han aprovechado el espacio, los compañeros de Educación Física han diseñado y han aprovechado el espacio una vez que ya estaba la pista construida y la verdad que es una maravilla y pueden salir eso, pues un par de grupos, incluso cuando la cosa también vaya un poquito mejor, incluso tres grupos caben aquí bien, ahora es más difícil por la distancia, pero la verdad que es estupendo cómo se ha quedado esto. Para los responsables municipales el resultado de la obra había sido extraordinario en tanto que se había recuperado una instalación que debido al paso de los años estaba muy deteriorada. De hecho, el primer edil indicaba que la inversión en educación siempre era importante, pero en un año como este mucho más, por lo que agradecía la implicación de la administración regional y avanzaba cuáles iban a ser los próximos proyectos que iban a acometerse. La Junta de Comunidades este año, es verdad que no se lo ha invertido en estas pistas, sino también el arreglo de los baños en el Colegio Virgen de la Paz, que ya se están utilizando, el arreglo de la pista deportiva en el Sagrado Corazón, que es necesario también por toda la cantidad de problemas de evacuación de las aguas que genera, también la sustitución de los verteaguas en el Colegio Virgen de Cristana, es decir, mejoras en todos ellos y sobre todo proyectos que tenemos a un medio plazo con colegios como el Colegio Virgen Sagrado Corazón, en el cual el gimnasio sigue siendo uno de los retos de este equipo de gobierno y de la Junta de Comunidades, que tiene también que apostar por darle solución rápida a un problema histórico de ese centro, igual que también el problema del gimnasio del Virgen de Cristana. Y con todos los colegios luego tenemos proyectos cercanos. El Colegio Domingo Miras se va a plantar una pantalla vegetal en los próximos días también para aislar de alguna manera el interior del centro y hacerlo más agradable. También tenemos que hacer de nuestros centros educativos espacios más agradables. Y que entre el Instituto y el Colegio Domingo Miras también tenemos pendiente la cesión de un terreno para poder ser utilizado en los próximos años como espacio de infantil para el Colegio Domingo Miras, incluso como espacio de huerto también para el mismo Instituto. Así pues, una instalación que muy pronto será disfrutada por la comunidad educativa del IES y con la que se seguirán potenciando las infraestructuras deportivas de la localidad para todo tipo de eventos.